Cuando viaje por el estado de Washington, repleto de hermosos paisajes, es difícil creer que extraordinarias inundaciones ocurren aquí. Las inundaciones son el desastre natural más común en los U.S. y durante la última década mucha gente perdió sus vidas a causa de inundaciones y de causas relacionadas a ellas. Washington no es inmune a los peligros de inundaciones y de crecidas. Durante las últimas décadas hemos experimentado inundaciones en muchas áreas del estado. Jim, Mike y Beverly fueron impactados por un evento de inundación en el 2007 en el occidente de Washington y compartirán su experiencia con usted. El río Chehalis, en el condado de Louis, Washington, experimentó una inundación de 500 años. Esta inundación fue importante y de una magnitud que jamás se había visto anteriormente. La ribera ilustra que la cantidad de agua que subió sobre sus bancos fue suficiente para inundar la comunidad. Mi nombre es Mike Peroni, mi esposa Heidi y yo administramos el rancho Boystford Valley, ubicado en Curtis, Washington, que se hizo famoso por las inundaciones catastróficas que comenzaron durante la mañana del día 3 de diciembre de 2007. Fue mi impresión que observaríamos una crecida normal y que se disiparía por completo y sería ordinaria. Las aguas crecieron tan rápido en esta área que hubo personal de rescate que no pudo llegar aquí. Me levanté por la mañana con el ruido de agua corriendo por la carretera. Esto no era completamente inusual. De momento, estaba cubriendo la vara que uso para medir y me di cuenta de que esto podría ser una circunstancia un poco diferente. Estos relatos nos muestran lo rápido que pueden crecer las inundaciones. Es importante estar alerta cuando se anticipan fenómenos meteorológicos adversos, especialmente si está cerca del agua, si vive en tierras bajas o vive donde ocurren inundaciones urbanas. Manténgase alerta. Usted puede salvar su vida si está alerta y es capaz de reaccionar con rapidez. Una de las primeras cosas que puede hacer es comprar un radio de tiempo NOAA. Los radios de tiempo NOAA cuentan con una alarma de advertencia especial que suena inmediatamente para inundaciones, para fenómenos meteorológicos adversos y otros eventos. Estos radios se pueden comprar en la mayoría de las ferreterías, tiendas de venta al pormenor o en línea. Una vez que haya comprado el radio, será necesario programarlo. Si necesita asistencia, llame a su agencia local de administración de emergencias. Conozca los términos. Escuche en su radio de tiempo NOAA cuando se espera un fenómeno meteorológico severo. Existen dos frases que usted debe conocer y comprender. La vigilancia de inundación y la advertencia de inundación. Conocer estas frases le puede ayudar a decidir qué medidas debe tomar. Vigilancia de inundación. Cuando se emite una vigilancia de inundación, usted debe prepararse. El riesgo de inundación y las condiciones de clima adverso han aumentado. Una vigilancia de inundación se emite por lo general de 12 a 48 horas antes del posible evento. Advertencia de inundación. Tome medidas. Una advertencia de inundación se emite típicamente dentro de un lapso de 12 horas de un evento que amenaza la vida o la propiedad. Cuando escuche estas alertas, es importante tomarlas en serio y tomar las medidas apropiadas como Beverly lo aprendió de su experiencia. Bueno, he aprendido ahora que tengo la tendencia a razonar que a veces los avisos de clima y tal son exagerados, que piensan que es lo peor. Y ya sabe, quizás no se le presta demasiada atención, pero voy a tomarlas en serio si pronostican lluvias torrenciales y estaré preparada. Preparación para desastres. Vale la pena. Siga estas simples medidas para prepararse para un evento de inundaciones. Primero, revise su póliza de seguros de inundación. Es mejor hacer esto con un agente de seguros para que usted sepa exactamente lo que no se cubre. Rellene una tarjeta de contacto titulada Fuera del Área para cada miembro del hogar. Prepare su equipo de provisiones de tres días. Contacte su agencia local de administración de emergencias para una lista de artículos sugeridos. Instruya a todos los miembros del hogar quienes son responsables de desconectar los servicios públicos. Prepare un plan de evacuación. Cerciórese de tener al menos dos rutas identificadas en caso de que una se haga impasable. Proteja sus posesiones. Aprendí a cómo mantener las cosas que son importantes para mí para que pueda encontrarlas con facilidad y rapidez. Como lo hizo Beverly, prepare un archivo para desastres. Esto debe estar en un contenedor a prueba de agua que pueda llevarse consigo. Algunos documentos que sugerimos que incluya son una copia de sus pólizas de seguro y la información de contacto del agente, información de salud tal como medicamentos y una lista de sus doctores, un inventario de sus posesiones incluyendo facturas, fotos y videos, copias de registros financieros, números de cuenta y facturas de compras importantes. Proteja su propiedad. Para proteger su propiedad, despeje los escombros de las canaletas y de los canalones de bajada para lluvia. Despeje los escombros de los drenajes al pie de la calle cerca de su casa. Si tiene una bomba de sumidero, cerciórese de que esté funcionando correctamente y que usted sepa cómo usarla con seguridad. Para más ayuda y reducir daños a la propiedad, fije cualquier tanque de gas propano o de combustible. Eleve su caldera, calentador de agua, lavadora y secadora, sobre bloques de cemento de al menos 12 pulgadas, sobre la elevación pronosticada de la inundación. Recuerde, aún si no vive en una planicie pluvial designada, todavía existe la probabilidad de inundación. Los individuos y comunidades necesitan estar preparados para un evento de inundación antes de que ocurra. Previo a una inundación durante el año 2007, nuestro plan de evacuación era marcar el 911. Ahora contamos con un plan por escrito y estamos desarrollando un plan rojo, lo cual es el transcurso de eventos que nos llevará a implementar dicho plan de evacuación. Exhorto a toda la comunidad grande o pequeña a desarrollar un plan, a sentarse y hacer el esfuerzo, las pocas horas que toma, para preparar un sistema que cuida de su gente. No se confíen que otra gente vaya a venir a cuidar de ustedes. Eso fue lo que aprendimos.